Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, la ciudad donde ese lago de cristal nos regala su calor, que bendecido por la Virgen ha sido la cuna de gente muy valiosa de nuestra querida Venezuela. Ante ustedes un talento zuliano que nos traslada a una época de oro, con la pluma de Rafael Rincón González disfrutemos del Maracaibo Florido que nos interpreta María Virginia Caldera. Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo de estilo colonial, con mis recuerdos vivo a las fiestas patronales, la fiesta con pasquines de la chiquinquira. Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo de estilo colonial, con mis recuerdos vivo a las fiestas patronales, la fiesta con pasquines de la chiquinquira. Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, la fiesta con pasquines de la chiquinquira. Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, la fiesta con pasquines de la chiquinquira. Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, la fiesta con pasquines de la chiquinquira. del gallego, de la flor, de la Habana y de su zuleanidad. Yo llevo aquí en mi mente las imágenes frescas de aquellas caras navales, repletos de colores. Veo las carrozas por la calle derecha, desfilando pomposas frente a San Juan de Dios. Yo llevo aquí en mi mente las imágenes frescas de aquellas caras navales, repletos de colores. Veo las carrozas por la calle derecha, desfilando pomposas frente a San Juan de Dios.